El doctor Odair Cabrales, odontólogo del municipio de Villa Rosario y que tiene su consultorio con Dentisnova precisamente nos va a hablar sobre el cuidado de los dientes que toda persona debe tener Aquí lo tenemos en Metro Noticias Buenos días Don Gustavo, ¿cómo está? Bueno, básicamente en Dentisnova ofrecemos todos los servicios, todas las especializaciones como endodoncia, ortodoncia, periodoncia, rehabilitación y odontología general ¿La gente es importante que periódicamente se revise su dentadura? Sí, es importante porque esto va a evitar que causemos problemas como gingivitis, periodontitis, la caries dental y en llegado caso que avance tanto hasta problemas de conducto como conocen comúnmente o problemas endodónticos Doctor, hablemos un poco de estas situaciones, de estas enfermedades básicamente cada una, ¿qué consecuencias trae? Bueno, las gingivitis básicamente son sangrados de las encías, lo conocen comúnmente pasa cuando se cepilla o a veces están durmiendo y amanecen con las sábanas sangradas o sienten sangre en la boca periodontitis, problemas de movilidad en los dientes, sí llegado a punto hasta que se pueden llegar a perder las piezas dentales tratamientos de endodoncia que son problemas de conducto como lo conocen comúnmente es que una caries o un tejido dañado avanza tanto hasta el punto en que llega a dañar el nervio del diente como lo conocen comúnmente y causa problemas endodónticos y periodontales ¿Las personas cuántas veces al día tienen que cepillarse? Normalmente deben cepillarse las tres veces al día o después de cada vez que se coma y usar la seda dental es importantísimo para ayudar a sacar la comida que no saca el cepillo del medio de los dientes ¿Es importante utilizar enjuagues vocales? Sí, claro, los enjuagues son bactericidas y ayudan a matar las bacterias como su nombre lo indica Bueno, aquí en Dentinnova, ¿qué básicamente están ofreciendo? Pues tenemos todas las especializaciones, sí tenemos equipos de última tecnología como lo que puedes mirar ahí atrás una silla otológica de muy buena calidad tenemos autoclave que nos permite mantener todos los equipos estériles y va a disminuir el riesgo de contagio de enfermedades en nuestros pacientes Vemos aquí en Dentinnova, lógicamente, que se tiene una higiene bastante efectiva y total para que el paciente se sienta cómodo Sí, estamos tratando de seguir todas las normas de asepsia y antisepsia para brindarles una buena higiene a los pacientes precisamente Bueno, recordemos la dirección de Dentinnova aquí en el municipio de Villarosario Bueno, estamos ubicados en el centro de Villarosario, en la calle Sexta, número 609, local 5 en el centro de Villarosario Es importante que tanto niños, jóvenes, adultos, luzcan una sonrisa y especialmente tengan una dentadura sana porque eso contribuye a su salud, me imagino Sí, además de contribuir a la salud, pues nos da confianza Usted sabe que si tenemos unos dientes es como nuestra cara principal y si sonreímos agradable, pues podemos expresarnos más fácil y podernos mostrar a la gente más fácil Bueno, invitamos a la comunidad del municipio de Villarosario para que venga a Dentinnova, aquí en el municipio de Villarosario frente al preescolar del colegio Santísima Trinidad Bueno, pues los invito a que vengan, conozcan nuestras instalaciones Es importante asistir por lo menos cada seis meses al odontólogo, a revisión La revisión es totalmente gratuita